a la cancha Policarpio contra Panadería, ahí está Policarpio rápidamente y la falla, la vuelve a fallar, mucho lujo para nada compadre estaba solito este muchachito que ya creció, dijera el Marcelino, ese muchacho ya creció, estaba chiquito y rápidamente otra vez el equipo de Policarpio, número 5, ella para su compañero, prefiere aguantar, tranquilo, con calma, buscando, por dónde, para quién desde ahí se anima a tirar y no consigue nada, ahí salga, recupera Panadería, dice hoy el patrocinio el equipo de Ituyoso que viene jugando, representando, balón para quién, sí señor, se resbaló pero la recuperó y la vuelve a fallar, imagínense nada más, la vuelve a fallar y vamos otra vez allá Panadería rápidamente, Policarpio, Panadería, Giselle bien paraditos atrás rápidamente allá, el pase picado, la media vuelta, el intento y consigue la canasta acaba de conseguir los primeros dos puntos el equipo de Policarpio ahí viene Panadería, Giselle buscando para quién, por dónde allá para su compañero, Luis, tranquilo, con calma, vamos a buscarla el número 11, hace la pinta, bonito, saca el balón la pinta, se anima a tirar de 3, la pinta y ahí la tía y ahí está consigue los dos primeros puntos ahí está, dos a dos el marcador, dos a dos, buenísimo el partido, estamos transmitiendo en vivo gracias al amigo de Michael por la transmisión allá y ahí está la media vuelta, consigue dos también qué manera de jugar aquí Navasolo y ya los amigos, la gente empieza a pedir que se quede el mismo comité de Provestejo para el próximo año la gente lo pide a gritos porque son dos años consecutivos de esta manera que se viven estos buenos eventos deportivos si no me equivoco, el año pasado en la final jugó Ituyoso y Apaches sí señor, si mal recuerdo, por la edad que tengo a mis 60 años el año pasado jugó Apaches y Ituyoso y hoy vamos a ver dijera el chinito, vamos a ver y nos quedamos mirando cómo se llevaron la moto nos quedamos mirando nomás cómo se llevaron mi motocicleta chica y otra vez, vámonos con el balón Policarpio 10 al tiro el aguas con los empujones y los trompones el que le estaba enseñando a los árbitros cómo se hace la viola, dice sí señor, el coles que entregó la cadena pero no, no, nada de eso nada, qué pasó, qué pasó vámonos pues 4 a 4 el marcador, 4 a 4 cuidado con esa mascota vámonos otra vez con la pelota el equipo de paladilla dice el número 7 buscando para quién ahí para su compañero número 11 se va a meter a la cocina prefiere sacar el balón lanza, tiro y ahí está de 3 Jorge no, Jorge no se quiere hay un puto hace falta un puto a ver le checamos ahorita ahorita le decimos compadre aquí la mesa la maestra aquí yo creo que no está echando chelas nada de eso pero ahorita lo checamos ahorita le decimos si sí o no grande sigue rápidamente ya balón para el equipo de paladilla y ser buscando para quién se va a meter a la cocina saca el balón ahí está 7 a 5 el coles el coles vino a reclamar pero bueno dice que no vamos tira ahí está posible más lanza y ahí está Jorge este muchachito de nombre de Jorge muy seguro rápidamente 10 a 5 ya ganando el equipo de Ituyoso Panadería Giselle ya pasó rápidamente el paso para el Carpio el número 5 se va a meter allá lanza sí antes antes dice el árbitro va a buscar antes allá el número 10 10 para el tiro sí le ganamos y ya recupera sí el score 10 a 5 nos queda 1 con 30 segundos todavía del primer tiempo con la pelota tranquilamente el número 11 buscando para quién por dónde ante y vamos entonces balón rápidamente otra vez para el equipo de Panadería Giselle buscando el espacio por dónde el número 3 saca el balón ahí para su compañero se anima a tirar de lejos y no consigue nada recuperar el rebote del equipo de Policarpio se va con todo antes antes le sacaron el balón y la velocidad miren nada más estos muchachos hermanos por cierto por cierto tres hermanos aquí están hace la pinta tranquilo con calma y el partido le sacaron el balón hasta la cocina y toma la papa por cierto les recuerdo que el equipo de Ituyoso hay tres hermanos tres hermanos jugando miren nada más así como Apaches también no Apaches son cuatro cuatro sí tres también sí tres sale eso es lo poquito que tenemos información sale vamos otra vez rápidamente balón para el equipo de Policarpio buscando 10 a 7 el marcador todavía nos queda 15 segundos para que se termine 15 segundos para que se termine el primer tiempo playeras número 7 saludos para mi comadre Noé que ya va a amarrar Ituyoso para la semana santa y también para el próximo año se termina sí señor 10 a 8 ganando Panadería Giselle en el tablero sí no se preocupe ya lo dije señor almitro usted tranquilo nosotros aquí nervioso también también el celular se cansa de trabajar todo el día el balón rápidamente sí 10 a 8 sí señor usted 10 al tiro usted tranquilo Fidel lo prechinga también se violó su calza para lo que se va rápidamente a la cocina y ahí está ahí está compadre ahí está 10 a 10 ahí está sí así está el asunto 10 a 10 ahora sí compadre 10 a 10 está el marcador no compadre era 8 por eso lo estábamos diciendo que era 8 porque se adelantó un puntito nomás ya vamos a entrar en problemas tan a gusto que estábamos pero vámonos 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 para el equipo de Policarpio buscando el score estamos empatados y va a buscar no consigue nada el balón que vuelve a recuperar panadería y se le mete velocidad esto ya se empató se va con todo busca aguas que empezaron los empujones son jueces de la cancha aunque no nos guste compadre ya está corriendo señores ah pero ya te encargo por favor ahí está equipo de panadería y se le sí señor vamos otra vez con la pelota rápidamente el número 11 tranquilo con calma buscando se va a meter a la cocina el pase rápido desde ahí tira y no consigue nada ya recupera otra vez el equipo de Policarpio buscando tranquilo con calma el número 10 el pase cruzado hasta la otra esquina prefiere aguantar regresa el balón para el número 10 allá tira y nada el balón que ya recupera otra vez panadería y se le dice con permiso el número 11 buscando para quién por dónde a dónde otra vez el pase allá para su compañero si prefiere 10 al tiro y hace la pinta y va a tirar tira y ahí está 14 a 10 y está 13 a 10 está el asunto a lo que sigue rápidamente ahí para los 5 tranquilo con calma se mete a la cocina y no consigue nada en el rebote con la pelota 14 a 10 así está el asunto 14 a 10 balón que ya recupera se mete a la cocina y no consigue nada le vamos a pedir que un jugador se quede al lado de cada al partido nos metemos 14 a 10 ganando el equipo de panadería es ahí hace la pinta se va a meter tira y la para lanzar y ahí está para tirar el segundo posible tira y no consigue nada pero en el rebote el segundo el tiempo que sigue avanzando sigue corriendo se va con todo prefiere aguantar este muchacho regresa con la pelota otra vez bonito el pase mire nada más y la acaba de conectar qué manera de jugar jalarse a los jugadores 16 a 11 ganando el equipo de panadería buscando policalio por monte 10 para tiro prefiere aguantar 16 a 11 rápidamente el balón vaya para el número 5 tranquilo van a buscarlo 10 a tiro buscando por monte si no la tira le sacaron el balón y le dice vamos a la velocidad se va el número 5 tranquilo prefiere aguantar otra vez a buscar a matar el tiempo van a esperar el reloj otra vez rápidamente el 3 allá para quien 10 para tiro ahora sí si no tira se le termina el número 11 le va a tirar y no consigue nada ya recupera el equipo de policalio le dice vamos al apoyo de nuestro amigo Goyo del día de la unión sí señor gracias por los profestejos enhorabuena gracias compadre va lo que sigue ya le robaron la pelota y ahora sigue y se vamos otra vez el balón para el equipo solito la cocina y le recordamos el tiempo se detiene cada vez que el balón sale el balón otra vez el equipo cada silbatazo el balón que sigue van a deriallis el buscando por donde a quien el número 7 para su compañero hace la finta regresa la pelota allá 10 al tiro el número 7 buscando bonito el pase la tira y la valla y otra vez el balón para policarpio va a buscar va a buscar el número 10 con calma buscando por donde para quien el número 11 allá para quien se anima a tirar y ahí está de 3 marcador ya se movió 16-14 una canasta arriba acumula el tiempo que ya está corriendo 16-14 y solito lo dejaron prefiere aguantar va a esperar porque lleva una canasta arriba 10 para el tiro y ahí está ahí only cambio que tiene prisa va a disparar tira los equipos ya tienen acumulativos tira y no consigue nada va a lo que la vuelve a recuperar sí allá para su compañero de 3 y no llega 7 segunditos nos queda prepara para tirar lanza el posible y tira y la falla y aquí van a buscar se va con todo va donde sigue a ver que nos dice a ver que nos dice el árbitro aguanteme no más sí señor aguanteme ya se trabajó entonces